Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se sientan súper bien. Yo se sientan de grabar con otros videos. ¿Qué? ¿Las mamis? ¿Las mamis? ¿Las mamis? ¿Las mamis? Si es que se esconde mi secado, que si puedo, si puedo. No sé cuantas, pero vamos a entrar. Lo que estaba haciendo al principio, y no me había secado eso. Vale. Lo último que hice. Lo de la primera cosa, vamos a empezar. Bueno, entonces, vamos a empezar. La primera cosa. Se ve mucho, se ve mucho, se ve mucho. La primera cosa sobre mi, es que... Me gusta hacer videos en Youtube. Lo que estoy diciendo. No sé por qué lo dije. Pero sí me gusta hacer videos en Youtube. Me gusta hacer videos en Youtube. Me encanta, ¿verdad? Peo que me gusta hacer video en Youtube, Me encanta, ¿verdad? No sé por qué y me gusta hacer videos en Youtube. No sé por qué es que yo no soy youtuber, porque no veo muchos de mis youtubers y como que me emociono ser youtuber No sé por qué, no sé por qué Y no, la segunda cosa es que... Es que... Yo intento jugar con esto Oigan eso Lo que estamos haciendo es... Es esto que se le puso durito, porque ayer ya lo estamos usando Es muy genial, me encanta hacer esto Me encanta hacer cositas, pero... Un maniol no es para estirar, es para hacer que pongan las... Esas que se les seca Así que... Es que además, cuando me bote bien, se lo dejo un poco tapado Y se me da bien suave La tercera cosa sobre mi... Es que... Me encanta dormir, me encanta, me encanta, me encanta dormir Me encanta dormir, me encanta dormir Me encanta, no sé por qué, pero quiero quedarme dormida, cuando me llevo el caliente Porque... Me tengo que bañar como fría, me desperto, pero claro que me encanta, me encanta dormir Me encanta dormir, me encanta que no me gusta dormir O sea... O sea... O sea... Me descuento temprano, me gusta dormir a las 5 de la noche A las 5 llegas a las 5 de la tarde y pues... Me desperto a las... Entonces... Me desperté temprano, porque me despertaron... Pues yo no tenía sueño, porque me despertaron La tercera cosa sobre mi... Es que pues... No uso... No me... No uso tanto mi celular A ver... ¿Tú quieres decir algo sobre mí? No huérfate No huérfate Es pel と Yo creo que vamos por la tercera, ¿no? Y la tercera cosa sobre mí Vamos a ir por la cuarta ya La cuarta cosa sobre mí Es que me encanta No sé, o sea No me encanta, me encanta Y pues trato de hacerlo en la salida Y pues, sí Me encanta dibujar No sé por qué, porque hay como que hay como que Bueno, que yo quiera Ah, no, yo iba a poner el celular Yo iba a decir, no, yo iba a decir Las cinco La quinta cosa sobre mí Es que soy muy cómoda O sea, nunca me puedo peinar O sea, no trato de peinar Pero los cinco días estoy despidando Nicolaca O sea, Nicolaca, Nicolaca O sea, ven, Nicolaca No me he hecho nada Pero me acabo de despertar Y pues me acabo de peinar Y se me hace un día Y se me suelto Que eso no puede ser hasta dos segundos Pero un pedazo de mapeosito Porque yo creo que sería mi pedazo Pero ya Quinta cosa sobre mí Es que a mí Me gusta maquillar O sea, sí Me encanta Me encanta Me encanta Sí, porque Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Sexta cosa sobre mí Que vengan Usar Chores Con camisa Uy, yo Te tiro En verdad No me gusta No me gusta No me gusta Pero si los uso a veces Por comunidades O sea A veces sí me gustan Porque como que No tienes que asustar Tantas cosas O sea Yo puedo asustar con eso O sea Tienes que usar un lloro De camisa No me sé O sea Tienes que usar dos cosas Séptima cosa sobre mí Que me encanta Siempre Me encanta Me encanta Me encanta Las uñas largas Me encanta Las uñas largas Me encanta Tengo ocho Me encanta Me encanta Octava cosa Sobre mí Que me encanta Que yo siempre Quiero pintar Pero me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Novena cosa sobre mí Es que me encantan Los ojos verdes O azules Me encantan Es como que un color Maldísimo O sea Los ojos me encantan O sea Siempre que yo conozco Las uñas largas O las uñas largas O las uñas largas O las uñas largas O las uñas largas Me encanta Me encanta Y Decime cosas Que me insisto Es que me encantan Los perros Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Así que Espero que les haya gustado El video de hoy Duramos Siete y cinco Segundos Siete Ocho Segundos Siete minutos Y doce Trece Torece Segundo ya Están pasando Así O sea Dice Dice Ocho Dice Ocho Entonces Espero que les haya gustado El video de hoy Dele like Suscribanse Y pues Sean familias Y las Claro Porque Ser familia O sea Y ahorita Voy a hacer Uno De Mujer Pesos Niña Porque O sea Me mandamos Siete Porque Los niños Tienen que ser Un Tanta Cosada Y los niños Tienen que ser Un Lleva Cosas Hasta Que Taba Así Que Sabia Para Eso no es Para esto Pero No es Para esto Porque Me gusta Espero que les haya gustado El video De hoy Suscribanse Like 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 Y Hagan que Suscrime Amigos Pimos Y Todos Lindos Amigos Y Todos 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 Estos Los de mi canal Que se llaman parte de la familia Talianitos Entonces Los amo muchísimo Y Es Un Unicornio Familia Sin Sabien que Si dec Sabia Con No No Es Que Si O Si No No así que me gustó no olviden un poco puede ser que hoy hago un video de pintar de pintar agua entonces suscríbanse a este canal para que vean para que vean y activan la cámara con su notificación denle like no denle like si les gustó denle like si no les gustó denle like si no les gustó denle like si les gustó denle like y si suscríbanse suscríbanse a la de ahí y a la campita de notificación para que sepa cuándo se va un videito a mi canal o cuando yo lo subo así que ven besitos para todos y no se olviden de verlo porque voy a escribir un videito porque ya lo saben que me vendo super bien si agarramos 10 minutos y 3 segundos y 4 segundos no puedo creerlo y y